¡Suscríbete al canal! A que no se dejen llevar por lo más fácil y cómodo, sino que iluminados por la entrega de Cristo, den su vida por Dios y por los hermanos. ¿Rogamos al Señor? ¡Rogamos al Señor! Por los cultos del 2000, para que su alegría sea un toncio de la esperanza para toda nuestra comunidad del Venda. ¡Rogamos al Señor! Por todos los jóvenes que están en busca de aquello que pueda orientar sus vidas y darle sentido, para que encuentren estrellas de esperanza en su camino que les haga descubrir el gozo de la fe. ¿Rogamos al Señor? ¡Rogamos al Señor! Por aquellos jóvenes que viven en familias de ambientes de riesgo, de estudiantes y físicos. Para aquellos que no son sufrimientos, la luz de la fe les haga madurar y desde ahí puedan ser luz para otro. ¿Rogamos al Señor? ¡Rogamos al Señor! Por los jóvenes quintos del 2000, para que estos días sean la verdadera alegría y sepan respetar a todos en paz y armonía. ¿Rogamos al Señor? ¡Rogamos al Señor! ¡Rogamos al Señor! Escucha nuestra oración, Dios Padre. Te presentamos, señores, esta luz que se conoce a la luz de Cristo, que desde pequeños buscamos y nos permite ver tanto el mundo como los anterior. ¡Rogamos al Señor! 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 ¡ spraying al Señor! ¡Rogamos al Señor! ¡Rogamos al Señor! ¡Rogamos al Señor! ¡Un saludo! ¡Alganta Pablo! ¡Legas Pablo! Gracias, señor, por todo. Gracias, señor, por quienes caminan nuestras dudas. Gracias, señor, porque tenemos que ser sinceros. Gracias, señor, porque contigo podemos ser fuertes. Gracias, señor, porque tenemos que ser sinceros. A ver, que será falta. Gracias, señor. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!